Hola a todos y a todos, bienvenido una vez más a este canal. En esta ocasión os quiero enseñar las nuevas brochas que va a traer Primor a sus tiendas y no las ha traído ya está a punto, que son las brochas de coste bajito, low cost, de la marca W7. La marca W7 yo la conocía por sus paletas y por algunos productos más. Es una marca de bajo coste, low cost, pero que está bastante bien de calidad. Hace poquito yo probé sus esponjitas para maquillaje, que son tipo Beauty Blender, pero valen un euro y pico en Primor. Y la verdad es que a mí me ha salido muy buena la esponja. De hecho, compré varias y yo he recibido todo tipo de comentarios. Gente que se le ha roto muy pronto y gente que está súper contenta con la esponjita. También es verdad que he recibido comentarios de mucha gente que la Beauty Blender se le ha roto muy pronto. Así que depende un poco. La verdad es que a mí me ha salido buenísima, no me da ningún problema. Además tiene como el poro diferente a la Beauty Blender y me aplica que casi que a veces me gusta más que la Beauty Blender. Porque, no sé, el poro es distinto. En fin, que yo conocía eso, las esponjitas de maquillaje y me gustaban un montón. Entonces ahora pues van a traer las brochas. Las brochas también van a ser de un coste bajito, o sea que es una oportunidad de comprar brochas. Y tienen además muchísima variedad y yo os voy a enseñar las que hay por si estáis esperando a verlas y para hacer la listita de la compra. Voy a empezar por las más pequeñitas, las que son digamos para ovo y labios. Voy a empezar por la de labios que solamente hay una. Esta es la brocha para labios. Es de las que se pueden, vamos, que se mete para adentro para que no se manche. Con el producto que vamos a poner los labios pues se guarda, se tira así, ¿vale? Y le ponemos el tapón. Y así lo podemos llevar en el bolso lo que queramos que no se ensucia. Sale al meterle el tapón por detrás, ¿veis? En fin, eso, que esta es la de labios. La dejo así bien guardadita para que no se salga. La siguiente que os voy a enseñar, me encanta, es la brocha angulada para ojos. Aquí la veis. Esta la podéis utilizar para hacer eyeliner o también para temas de cejas, pero es bastante, lo que me gusta es que es bastante finita, ¿veis? Es bastante delgadita y eso me gusta mucho para eyeliner también. Cuando ponemos productos todavía se aplasta más, pero la verdad es que es grande. Es grande lo que es la cabeza, no de finita sino de grande. Y puede que no resulte cómoda para eyeliner, pero para cejas y para extender lápiz va muy bien porque además es muy firme, el pelo es súper suave. La verdad que es un pelito muy, muy, muy agradable. Esta se llama Eyeshadow Brush, o sea, para sombra de ojos, pero la punta que tiene es totalmente redonda, ¿la veis? Entonces, este tipo de punta a mí me gusta más para lo que es difuminar que aplicar sombra. Encima, no sé, es bastante firme, con lo cual para hacer el ángulo va muy bien. Y bueno, tú ya sabéis que las brochas a cada una un poco le da el uso que mejor ve. Pero vaya, a mí esta me gusta mucho para aplicar sombra, lo que es el contorno y con la misma brocha difuminar. Esta me gusta un montón. Yo este tipo de brochas redonditas, firmes, tengo varias de distintas marcas y la verdad es que me va muy bien, no me pica nada y arrastra muy bien eso, lo que son las sombras de la zona del contorno del ojo. Esta sí es la de sombra de ojos normal. Es bastante grandecita. Y es bastante firme también. Y casi me gusta más para aplicar sombras en crema que sombras en polvo porque este tipo de brochas así planas y amplias, digamos, de tipo lengua de gato pero un poco más grande, va muy bien para aplicar sombras en crema. Pero vaya, que se puede aplicar sombras en polvo también sin ningún tipo de problema. Por último, en cuanto a las de ojos, os enseño esta que es la de eyeliner. Hay gente que el eyeliner se lo hace bien con una brocha tipo biselada y hay gente que prefiere este tipo de brochas de punta fina, 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 que es la que traen los eyeliners líquidos. Yo la verdad es que me doy mañana con las dos y depende de lo que voy a utilizar o del producto que voy a coger o de cuánto de largo me quiero hacer el rabillo que cojo una u otra. Está muy bien porque tiene bastante firmeza en la punta y no es como otras que se terminan, o sea, que al aplicar se abre, sino que es bastante firme y permite muy bien llegar a la parte del dentro. Estas, no sé cuándo lleve más tiempo con ellas, cómo responderá, pero a mí se me terminan abriendo. De momento se me han abierto todas, así que no sé cuánto tiempo me aguantará con el pelito así bien compacto. Continúo con las de rostro. Esta es la de base, es la que trae para aplicar base. Es de las de tipo lengua de gato, bastante grande, la verdad, que es más grande que otras de lengua de gato que tengo, muy suave el pelo también y así color marrón muy chulo. Y es muy grande, más o menos, veis que yo tengo de estas de lengua de gato y son más chicas, pero también la tengo alguna más grande, cómoda, la verdad. Y bueno, yo es que hay bases que me gustan con estas y hay bases que me gustan con brochas más tipo kabuki, pero las uso mucho estas para bases que son muy acuosas, no sé por qué me da la sensación de que se quedan mejor asentadas. No sé, en fin, lengua de gato son brochas tipo básicas que hay que tener algunas e incluso también a veces yo me extiendo con estas los coloretes en crema, con este tipo de brocha. Así que bueno, esta es la que viene para base. Luego tenemos esta que es una brocha para base y corrector, que es una brocha doble, que yo, lo siento, pero las odio, odio las brochas dobles porque no las puedo poner en el recipiente para brocha y si las pongo siempre una de las dos está hacia abajo y se termina estropeando. Entonces bueno, están bien para viajar porque bueno, las llevamos en el neceser y tenemos dos brochas en una, pero a mí en general las brochas dobles no me gustan. En fin, yo la enseño, tiene esta parte de aquí que es para corrector y se parece muchísimo a la de ojo, como veis es prácticamente igual, por eso os digo que yo estas las utilizo más bien para productos en crema que para sombras en polvo y de hecho aquí pues tenéis una que es prácticamente idéntica y está pensada para corrector. Y por el otro lado tenemos una lengua de gato, pero más pequeña que la que viene suelta. Entonces bueno, quizás es un concepto un poco de brocha para viaje porque entre que son dos y que es un poquito más pequeña que la otra pues quizás está un poco concebida para el bolso, que es para el único sentido que yo veo las brochas dobles. Esta es la de contorno, pues esculpir el rostro pone, esculpt. Y me encanta porque yo las brochas de contorno las quiero siempre grandes, las quiero siempre anchas. Tiene el corte biselado y es bastante redonda, como veis aquí, es bastante grande. Entonces permite si queréis aplicar el contorno con la parte más fina y después extenderlo y difuminarlo con la parte gorda. Muy suave también, un pelo súper suave. Y va muy bien para eso, para extender correctores y coloretes también e incluso, no sé, para cosas de contorno y esculpir un poco el rostro. Así que es así porque yo esto, para contorno y bronzer, las prefiero así anchitas. Otra brocha doble, como os digo antes, no me acaban de convencer las brochas dobles porque luego, ¿cómo las pongo? ¿Cómo las pongo en el vaso de la brocha? Esta lo bueno es que trae una funda para la pequeña, con lo cual aunque la pongamos para abajo, pues tenemos un protector, pero aún así no le veo mucho más sentido que el de viajar. Esta viene por un lado para polvos y por el otro lado para colorete o contorno, lo que sea, porque es un poquito plana. La pequeña es un poquito plana y biselada. Y esta pues un poquito más ancha, aunque tampoco es redonda. Y así, muy suave, muy suelta porque es para polvos. Y la otra pues para colorete o contorno. Bueno, para viajar, para necesaria de viaje, bien. Para tenerla en el tocador de casa, prefiero que no sean dobles. Esta viene como brocha para colorete, es bastante grande, ahí lo podéis ver. Y viene como brocha para colorete, se llama Blusher Brush. O sea, esta viene para colorete. Es así un poquito ovalada, no llega a ser redonda en el todo, entonces supongo que piensan hacer un poco así y luego extender o tal, pero es un poco grande para colorete, para mi gusto. Yo creo que yo la voy a utilizar para polvos, porque es muy suelta, ¿veis? Es muy suave y muy suelta. Y me gustaría para polvos más o para aplicar un fin así de maquillaje tipo meteorito, o algo así, un poco de brillo tal, así da un toque, sí. Pero para colorete me resulta un poco demasiado ancha. Pero vaya, muy suave como para polvos va a ir muy bien. He dejado para el final las dos que más me han llamado la atención, porque son brochas más difíciles de ver, y las he dejado para el final. Esta se llama Jumbo Blusher Brush, y mirad qué pedazo de brocha. O sea, ya el mango es brutal. Y es enorme, enorme. Muy grande. Y esta pues, no sé, polvos al final del todo, o de estas veces que te quieres dar un poco de purpurina por la zona del escote, o no sé, un poco de acabado así suelto, porque es bastante suave y suelta. Pero esta me llama mucho la atención, porque es que mirad qué pedazo de mango. Yo no he visto nunca una brocha así. La brocha Jumbo, muy rara y muy chula. Súper grande. Y luego esta, que fijaros qué brocha más extraña. Esta también es para rostro. El pelo es bastante compacto, se ve que es para arrastrar mejor, y esta se adapta muy bien al contorno de ciertas partes de la cara. Esta me gusta a mí así para dar iluminadores en crema, ese tipo de cosas. También para un contorno en un momento dado. Pero vamos, es una brocha, se llama Face Blender Brush. Muy curiosa. Yo este tipo de cabeza no tengo ninguna así. Ya veis que el metal está por aquí, el pelo es realmente muy, muy corto. Y esta creo que es la más rara y la más especial y la que más me ha llamado la atención. En cuanto a la manufactura de las brochas, tienen un mango de madera, creo yo que es de madera de verdad, no parece imitación. Un mango de madera muy suave, súper agradable de toquetear. Viene aquí el sello de W7. Y luego todas las pirolas son de metal negro bastante fuerte. Y el pelo de todas es muy suave, sintético y muy suave, la verdad. Solo ha habido una que al lavarla ha soltado como un polvillo, no sé exactamente qué era, pero las demás muy bien, no se me ha caído todavía ningún pelo. Tampoco hace demasiado tiempo que las tengo, pero vaya, las he lavado todas después de probarlas y no ha perdido ninguna. Alguna ha soltado así un pelillo, de las negras sobre todo, pero prácticamente nada. Y eso, una ha soltado como un polvillo al principio, ya no sé exactamente qué es lo que era. Pero vamos, bien, de momento bien, van bien, no me han soltado pelo. Y ya os digo que son brochas de unos precios bastante asequibles, que merece la pena tenerlo en cuenta, sobre todo para tener recambios, brochas para viajar o gente que no se puede gastar dinero en una brocha de marca cara. Así que nada, que yo os la quería enseñar para que la tengáis en cuenta. Os dejaré en la cajita de información más info sobre todo esto. Espero que os gusten los vídeos así de novedades más que en el blog. Me parece que es más ameno y muchas me lo habéis dicho. Así que seguid haciéndolo. Y nada, espero que os haya resultado divertido e interesante el vídeo. Ya me dejaréis los comentarios cuáles os llamaban la atención, que tengo curiosidad. Y muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!